Buenos días amigos, nos encontramos aquí en el río de Azeseca. Vinimos a ver si agarró agua por esto del huracán, del huracán Alberto. Pero en realidad no creo que haya agarrado agua porque en Tantoyuca no llovió casi nada. Como a las 3 de la mañana, llovió como 2 horas nada más. Pero aquí pues no creo. Como vamos a ver, a ver si agarró agua. Si no, para que nos manden una poca de agua allá del río Santa Catarina en Monterrey. Que se desbordó, pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasó aquí en el río de Azeseca. Porque no llovió, pasó el huracán y ya hoy es jueves, son las 12 del día. Hace poco la comunidad de aquí vino a limpiar el río de toda la hierba que sale arriba en el agua. Como ven ahí, esa parte que está ahí de hierba es la que anduvieron limpiando. Y estuvieron limpiando, todavía queda allá al fondo, queda hierba verde que se ve. Pero en realidad no agarró agua, como ustedes ven. Y ya es jueves, ya el ciclón o el huracán o la tormenta tropical, como sea. Se supone que estuviera aquí llueve y llueve. Pero no, esto es lo que limpiaron, miren. Lo que sacaron de ahí del río. Esto es una plaga que nace como aquella que está allá al fondo. Todo esto lo estuvieron limpiando los de aquí de la comunidad. Pero como se ve, no llovió, no agarró agua. Que urge, porque aquí el ganado se muere por falta de agua. Pero ahorita vamos a ver para allá. Como ven aquí está seco, no hay nada. Esperaban ver inundado aquí tanto yuca. Pero pues no, no hubo nada, ¿no? A ver cuándo. Pues según va a llover la noche. Pero no creo, porque ya la tormenta ya pasó. Esperemos que llueva, ¿no? Porque urge el agua. Vamos a ir para acá para que vean cómo está el río. Todo lleno de hierba. Hasta allá, todo el río, ¿eh? Hasta Platón. Y más allá. Yo digo hasta Platón porque es lo que he visto. Pero está muy grave la situación aquí en Tantoyuca. Aquí nos encontramos en Azeseca. Es municipio de Tantoyuca. Estamos ya sequita aquí de Remanso, de Platón. Y como pueden ver allá al fondo, todo eso está lleno de hierba. Este, pues no hay agua. Entonces, pues ojalá llueva ya rápido. Porque miren, allá al fondo todo eso que está ahí. Todo eso está sobre el río. Aquí ya casi no hay agua. Los peces están saliendo del agua. Se mueren afuera en el Zacate. Es lo que me dicen. Aquí está lo que sacaron. Todo lo que sacaron. Esa es la parte que han limpiado. Pero falta toda esta parte de aquí para que limpien. Como se ve allá hasta el fondo. Todo eso. Entonces, vamos a ir hacia arriba. El agua que viene acá rumbo a San Francisco. Rumbo a Calabozo. Rumbo de Chapopote. Chapopote. Como pueden ver aquí no hay. No hay mucha. No hay mucha agua, ¿no? Y se está secando el río. Pero no llovió nada, ¿eh? Yo vine a eso para ver si estaba ya el río lleno de agua. Pero no. Aquí se ve que, pues no. Nada de agua. Aparentemente, o dicen que el río se llena de agua cuando llueve más para allá, para México. Para aquella parte de arriba. Todas esas aguas se vienen para acá. Pero hasta ahorita no se ve nada, ¿no? De lo que es el agua que supuestamente ha llovido por allá. Y aquí, pues ya está crítico. Aquí ya pasas caminando. No necesitas carro. Este. Y el ganado, pues sí, se muere. Ahorita que venía por la carretera, vi varios, varias vacas muertas ahí en un rancho. Ojalá y pueda yo ir a grabar eso. Eso. Pero como pueden ver aquí, todo seco, ¿eh? Hasta allá al fondo también se ve lo que es la hierba verde sobre el agua. Entonces aquí vamos a ir caminando hacia allá, hasta donde está la panga que hay. Este, pero sí, está grave la situación. Nada de nada del agua del huracán. Y yo anoche esperaba grabar, este, en las calles, en Tantoyoga, la inundación, pero no. No hubo nada. Y ahorita aquí está, pues, como que medio soleado. La resolana, digamos. No, no sol. Aquí está lo que sacaron, miren. Es lo que sacaron. Es la plaga que sacaron. Pero, este, pues ojalá llueva. Esas vacas son de ese rancho, se salen y se meten a tomar agua. Aquí está todo esto. Todo seco, allá al fondo se ve que no, no, no hay agua. Hay mucha plaga. Y, pues, es una tristeza, ¿no? Que, que todo se está acabando. Las matas de plátano, las ciruelas, milpas, frijolar, todo eso. Este, también la gente no, no hay economía en la ciudad porque la gente no sale, está cerrada por el sol. Los taxistas, todos esos, no tienen trabajo. Y la gente no sale. En general, la gente que venden en la calle no, no está ganando porque la gente no sale. Se quedan cerradas en sus casas. Salen muy temprano. O salen ya como a las seis, siete. Pero, como ven, aquí, así está el río. Así está. Aquí, en Semana Santa, la gente viene a bañarse. Está muy bonito. Pero, ahorita, por ejemplo, miren, todo lo que han sacado de plaga. Ni pescado, los pescados están muriendo. Se salen del agua, se mueren afuera porque el agua, aparte, el agua está caliente. Hay poquita agua, pero el agua está muy caliente. Entonces, la gente ni se viene a bañar, los pescados se mueren. Y todos se mueren. Por aquí vamos para arriba. Allá es para un rancho. Y así me puedo ir caminando a todo el río. Y está bajito. Y no hay nada. Aquí vamos a caminar un poco más porque todo es igual. Se oyen truenos, ¿verdad? Pero, pero no llueve. Allá no hicieron truenos, pero, pues, un poco llovió. Lluvió muy poquito, muy poquito. Y eso en la noche. Ahorita ya no está lloviendo. Dejó llover en la mañana, como a las 5. Y, pues, se esperaba gran lluvia. Porque hasta me comentaban en mi canal que se iban a hundar tanto yo que eso, pero no. Ni siquiera, ¿eh? Como ven, miren. Ya no me voy a ir más para allá porque hay lodo. Pero es lo mismo. Aquí ya no hay ni para dónde. Por ejemplo, esa panga se quedó ahí. ¿Cómo la sacan? Cargando. Este, así está el panorama aquí. Está muy crítico. Y, pues, como ven, miren. Está desolado esto. Todo es el fondo lleno de plaga, de hierbas. Este, y, pues, vine para subir el video para que vean que aquí en Tantovica no ha llovido. Y va a seguir igual, ¿eh? Porque no se esperan lluvias ahorita. Esperemos, este, que pronto llueva. Y, como les digo, ¿no? Este, vean los videos que subo. Eh, denme un like. Suscríbanse. Entonces, recomiendenlo para poder seguir haciendo más videos en otras localidades. Y, este, y mandarles videos de la situación que pasa en la región. De los productos, de las cosas que pasan. Como esto, que no son productos, pero son situaciones que ustedes pueden ver en otros lugares. Entonces, este, es bueno que vean mis videos y manden sus comentarios al canal. Yo les contesto en cuanto tenga tiempo. Mi nombre es Mario del Ángel. Cualquier comentario, también me lo pueden hacer por, por este, por teléfono. Mi teléfono es 729-511-6524. Este, todo lo que me quieran comentar. Ayudar a la gente. De las comunidades que voy y visito. También hay gente que necesita. Si quieren apoyar, quieren productos, quieren algún producto que les envíe. Canastas, petates, lo que gusten. Yo se los puedo enviar, les mando el costo. Y se los envío a donde quiera que estén. Entonces, muchas gracias por ver mi canal. Recomiéndenlo y denme su like. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.